Abre a la altura de los hombros. Las dos palmas de las manos se van a mirar primero y la mano izquierda sube a la altura del hombro y la mano derecha a la cadera. Al exhalar se van a acercar y van a cambiar la dirección. Mano derecha hacia arriba, izquierda hacia abajo. Se vuelven a acercar. Gira y vuelve a subir. Evita levantar los hombros. Y siente el espacio entre las dos palmas de las manos cuando se acercan y cuando se distancian. Puedes hacerlo con los ojos cerrados. O puedes mantener tu atención en el movimiento. Relaja cervicales. Estás ayudando a flexibilizar las articulaciones de los brazos. Estás trabajando el elemento tierra, bazo y estómago. Mueves la energía del tercer y el cuarto chakra, manipura y anahata. Es decir, no quiero ser igual que la vida. Vamos a hacer el último movimiento para quedarnos en la postura estática con la mano izquierda en la altura del hombro y la mano derecha en la cadera. Y como hicimos en la fuerza, en el arcano de la fuerza, puedes coger aire, separar ligeramente las manos y exhalar, acercar un poquito más. Si conoces el arcano de la templanza, visualiza todos los elementos. Motivas los actos equilibrados para la situación presente. Desde aquí toleras otras maneras de pensar, sentir y hacer. Evitas los excesos. Conectas con el arquetipo del ángel salvador. Haz una última respiración. Y ves poco a poco, llevando las manos hacia el tantien inferior, recoge el chi, la energía. Continúa con tu práctica. Gracias, gracias, Sissia. Gracias, Sissia. Gracias, Sissia. Gracias, Sissia. Gracias. Gracias por ver el video